¡Largaron el premio Hankey! Salen en lucha las competidoras, tratan de hacer la delantera por el lado interior de la pista el 3, va resueltamente y busca la vanguardia el 5, en la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista el 6, más atrás viene corriendo por el lado interior de la pista el 2, desde el fondo viene corriendo el 4, viene cerrando la marcha el 7, las competidoras enfrentan ya la señal indicatoria de los 1200 metros y pasa a comandar la carrera el 5, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el número 3, en la tercera ubicación viene ganando terreno por el lado interior de la pista el 6, en la cuarta ubicación por dentro se viene desempeñando el 2, más abierto lo viene haciendo el 4, continúa cerrando la marcha la competidora el número 7, enfrenta ya la señal indicatoria de los 900 metros invariantes con el 5 en la delantera, varios cuerpos de ventaja, la segunda ubicación viene corriendo el 3, en la tercera ubicación lo viene haciendo por dentro el 6, desde el fondo el 4, más atrás viene corriendo el 2, continúa cerrando la marcha la competidora el número 7, enfrenta ya la señal indicatoria de los 600 metros y se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final, lo hacen en estos instantes, lo hizo la puntera el 5, estira amplia ventaja la segunda ubicación el 3, por el centro la pista viene avanzando el 4 del fondo el 6, por dentro viene corriendo el 2, continúa cerrando la marcha el 7, enfrenta ya los últimos 400 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera, el 5, pequeña ventaja sobre el 3 que va decididamente en busca la vanguardia y viene dominando descuento los últimos 200 metros para el disco, pasa a comandar la carrera, el 3 va estirando ventaja sobre el 5, por dentro el 2, el 6, el 4 y el 7, último 100 metros para el disco, ha abierto el 3, marca el camino por dentro, corre el 5, pocos metros para el disco, se va a imponer el 3 con clara ventaja la segunda ubicación, el 5, el 2, el 6 y el 7, cierran la marcha el 4 y cruzaron el disco.